yo traigo la salsa para tu lecho y vengo contigo ay que sabroso llego a llamar vamos a celebrar vamos a gozar yo traigo no yo me saqué de un programa especial de salsa que vamos a hacer hoy aquí que salsa si yo ya yo iba a llamar al doctor ah no yo me saqué la versión de salsa yo la salsa para tu lecho pero es que yo soy coronita del rey yo no soy de merengue señores ya que comenzamos yo traigo la salsa para tu lecho un tema icónico en república dominicana del maestro Juan Luis ay dios mío ay dios mío del maestro Jolio Ventura el que me juega que lo crucea no hay manera de confundir pero nada mi gente aquí en república dominicana cuando llega la navidad se activa una emisora que se llama Sima 100 y sabe Sima sabor navideño y el merengue en república dominicana supuestamente está en decadencia hasta que llega la navidad toda la orquesta que estaba muerta resucitan se unen y comienzan a cantar y hay pila de canciones navideñas el regalo del merengue navideño lo americano lo mismo en Estados Unidos tú ves que tú eso que cantan tú esas playlists se reviven tú esas playlists todo eso de la música tú ves que Toby Man reactiva todo su playlists pero tú no ves en el movimiento urbano tú no ves canciones navideñas es que no gustan las canciones de navideñas es verdad es que los cristianos no vemos rara navideños ni nada no nos instalan no ponemos playlists nosotros yo no entiendo señores o es que oyes la salsa para tu lechogui Sima sabor eso es lo que vamos a seguir discutiendo hoy en los cronistas del rap bienvenidos a los cronistas del rap más que rimas y punchlines bueno mi gente recuerda inmediatamente darle like suscribirte comparte este tema que ya te acabas de escuchar y yo quiero que usted me dé sus comentarios señores sobre esto se activan todas las canciones navideñas toda la orquesta merenguera en República Dominicana por lo menos se activa yo no sé en su país en los otros países de Latinoamérica que lo ven pero yo no conozco y hasta en el mundo cristiano no son tantas pero sobre todo en urbano casi no hay tema navideño no hay oye me hay altitas que no están pegados y desde que llega diciembre empiezan a tocar fiestas hay muchísimo altitas por ejemplo hay una canción de un artista no cristiano conocido en Latinoamérica se llama secreto el famoso biberón que tiene una canción que se llama navidad sin ti secreto tiene pilas de tiempo que no suena ya secreto en diciembre está pegado ya empezaba porque entonces él es bacano porque él hace diferentes versiones la actualiza la remateriza le pone unos colores nuevos y ya la vaina pero eso es un jesu de República Dominicana tú sales y es navidad sin ti en todos lados en diciembre a tener o está navidad sin ti yo no lo creo todos los diciembre él no hizo una sola porque lo que los artistas no entienden es que no hay que hacer 10 canciones de navidad es una sola que pegue hasta que no pegue porque cuando tú estás jugando cosas de navidad tú vas a oír las que están que tú ves escucha lo que está obviamente tú tienes que hacer algo colorido algo bonito no es difícil hacer una canción de navidad que no de la nota porque son vainas bonitas porque estamos hablando de una cosa comercial y que tú le pones los colores es más mira está Rubinky Rubinky viene y le pones para mencionar Rubinky Natal uno cacabelo y una baila una campanita como un productor ahí y eso suena bonito redimido no yo me encuentro raro Ale Zurdo no Ale Zurdo y Fonky una vez en la vida una vez en la vida de Fonky Ale Zurdo durísimo indio mal señores hay lo más que es entonces uno en diciembre particularmente yo desde que llegué a esta época yo comienzo a buscar mi playlist miren Tommy Mac todos los años para hablarle de un artista norteamericano vive la misma playlist la misma canción la misma ese aluto y más está despegado y se volvió a pegar ahora otra vez y Tommy Mac bueno y qué sé yo que Danny Goki saca sus canciones de navidad que tiene no y déjame decirte una cosa que a mí lo que me sorprende es el hecho de que navidad no es simplemente una temporada más aparte de que es la temporada más alegre del año nosotros estamos celebrando que Jesús nació tú me entiendes eso es lo que a mí como mamá me sorprende porque estamos celebrando el nacimiento de nuestro salvador entonces cómo no hacer una canción sobre ese evento una canción pintoresca bien chévere sobre todo que las canciones navideñas la gente las canciones navideñas por lo menos aquí en República Dominicana son como los abrigos que nada más se usan en diciembre en enero ya tú usas abrigos y que en noviembre va a ser un día pero los abrigos están guardados en un clóset el año entero hasta que llega diciembre como el conjunto Kikeya el conjunto Kikeya está desaparecido el año entero desde que llega noviembre tú escuchas el conjunto ya de gira de una vez de gira República Dominicana en Puerto Rico se reúnen y comienzan a tocar fieta y la gente loco con el conjunto Kikeya el conjunto Kikeya es un grupo de merengue para que en su país no haya nunca consumido el conjunto Kikeya son un grupo verdad que ellos no son cristianos tampoco pero que se unen en estos tiempos entonces ya tenemos Demo tenemos tenemos Trump tenemos 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 todas las funciones del mundo yo quiero que los fanáticos también me digan si usted cree los productores que se pongan inventar si sería necesario porque yo creo que si tú eres un democito hay que tener cosas y porque tenemos que el cristiano debemos celebrar la navidad tenemos que hablar de Cristo Jesús claro haga su versión mira por ejemplo yo vi que por ahí viene Iron Heart el Family Clan probablemente cuando salga este video después viene un tema que ya lo anunció no me recuerdo la fecha pero ya anunció que traen un tema de navidad y venía a doremos una canción que todo el mundo la ha hecho claro no porque tú puedes hacer tu remake ponle un corito oye ponle un corito de esa vaina de que ha nacido el rey y montale un ratra tú me entiendes el pado de trofa con un corito famoso tú me entiendes tú puedes venir con una vaina así de ha nacido el rey allá en el pesebre y cosas así el corito básico y tú te buscas una chamaquita esa que hay por ahí que cantan bonito que te hagan ese corito y después tú vienes atrás con un chanteo pan le he montado de trofa durísimo loco si loco Redimido y Bessie Joe y la otra como se llama la que se parece a Bessie Joe y Melody J esa mujer Redimido tiene que hacerte una vainita de navidad porque Redimido ya con tanto tiempo me sorprende que Redimido no tenga algo de navidad la llamó Genesis hey Brian Boy Genesis una cosita con Genesis que hay una cosita bien hey es verdad Brian Boy Genesis una vainita de navidad porque mira cuando nos pusimos a buscar hacer yo me puse a hacer mi investigación a veces tema navideño pero fácilmente por ejemplo por ahí está tiempo de navidad de adorar vamos a celebrar que el rey está que a nuestros corazones vino a para que juntos este buen amor y paz ya se siente la brisa y el almón nosotros queremos seguir pero ya cuando se acabó ese tema ya ese tema por ejemplo es de un tema viejo de ley de ser cuando estaban juntos Anthony y Wayne Sara la profeta y claro para que toques tu par de concierticos que hay ahora tienes que hacer tu diligencia y reporte vamos nosotros a grabar un videito también recordarle a Abuel que esa canción está por ahí durísima que a uno le encanta esa canción en la iglesia en los cultos especiales yo la pongo yo la pongo siempre de una vez en los cultos especiales lo que empieza el culto o en la transición de una parte a otra yo digo tiempo de navidad que suenen los banderos que ha nacido que lo que por ahí está estoy buscando al rey de reyes donde lo puedo encontrar estoy buscando al rey de reyes no tengo nada que dar estoy buscando al rey de reyes Susón Palo Manín Gil es un tema que está de Juan Ramírez es bueno que Ariel Ramírez ahora cuando eso le hable su Ariel Ramírez The Ministry durísimo creo que está Rubin un regalete que ese tema no parece ninguna Villanova está guardado por ahí un disco duro que nosotros tenemos porque uno antes de descargar esa canción Ariel Ramírez le mandamos un corte de este tema ni Villanova claro hay que hacerle remake háganle remake lo que están hechas que le hagan remake vamos a hacer remake señores es la era del remake claro vamos a rematerizar eso arreglarle los colores y eso y eso y eso tuvo chulísimo esa canción que ellos ninguno sabe donde está nos cansamos buscar en youtube no aparece pero yo sé que la tengo descargar en un disco duro donde tenemos toda esa música vieja de antes guardada pero uno la quiere tener en Spotify porque ya uno ahora en el disco duro no se acuerda de dónde está ese disco duro porque uno saca la información uno quiere tener eso en Spotify y tener esa playlist ahí hasta para uno compartirla porque a veces llegan gente que quieren escuchar que escuchan ustedes los cristianos ahora y son canciones que tú haces mira esta la playlist de nosotros esta playlist urbana de navidad chévere y uno tiene por lo menos una que sea 10 canciones deberíamos tú sabes lo altita que hay deberíamos tener por lo menos 10 canciones por ejemplo mira por ahí está que nadie sabe que esa canción yo mismo que soy loco con ese álbum yo no sabía que esa canción había esa canción de navidad Redimido tiene una canción de navidad Redimido hay Redimido escúzame Redimido tiene una canción de navidad que se llama mis mejores navidades que esté en el álbum Fenómeno Medition de relajo yo que soy enfermo con Fenómeno Medition me lo asaltó de relajo y digo yo pero hombre Redimido tiene un tema es de Aliza la más que a ti dice que Redimido es de Aliza pero yo no me recuerdo en ningún momento haber escuchado pero él hizo un especial edicio fue de Fenómeno Medition porque es que yo no me acuerdo de ese tema pues de buscar el 33 en el 45 pero usted fue en el 45 y busca en el álbum Fenómeno Medition de Redimido que fue su sexto álbum yo me acuerdo de todas las canciones de Batman de todo pero ¿qué es eso? es como un vallenato que lo canta Daliza que se llama mis mejores navidades pero que hasta Daliza que lo canta es un tema mío pero debería poner un algo un remake una remecla Daliza pues Daliza canta bacano no tú sabes uno porque Daliza te ocupa todavía haciendo los videos ah ya no quedan más videos del álbum ya pero tú sabes que yo estaba haciendo una cuestión con Baraja no pero los videos seguro no lo han hecho entonces Daliza Daliza está ahora en pavo y tal vez que Daliza está en pavo y cosas pero si Daliza no quiere hacer Daliza mete mano porque yo soy enfermo con la canción que la pongo en la Santa Cena todos los domingos si no me quitan a mí eso es poderoso la pongo yo pues no Daliza es dura Daliza si ella puede sacar un breisito y va a comprar el pavo horneado ya de paso y ella no lo va a tener cocina en su casa ella puede grabar un remake Daliza con redimido y si no que inviten otra gente que invite a ¿cómo que se llama? la mujer de Ale Zurdo es dura también es la hermana de ella es la hermana de ella por Dios mío lo tengo ahí se me olvidó Denise Denise Producción Nativa claro Denise una vaina dura Ale Zurdo un rime de cuatro gente y hasta Wanda que me van a cantar aunque no cante y se pongan todos y Wanda y Denise y Redimido y Funky y todo y Ale Zurdo oye es que yo sé que siempre hacen un tema Ale Zurdo hace un tema de Navidad pero es que yo no sé cómo que no se le ha ocurrido Marro atención Ale Zurdo vamos a tener que a su rime etiqueta Ale Zurdo no nos va a prestar atención pero Ale Zurdo te sale un tema de Navidad Funky te sale un tema de Navidad Redimido te sale otro tema de Navidad Real necesitamos canciones de Navidad queremos una playlist de Navidad Urbana Natán te sale una canción de Navidad Natán te sale señores vamos a Winky Ariel Ramírez tiene la gopa Ariel Ramírez Ariel Ramírez sí queremos otro buscando al Rey de Reyes ahora pero no ahora como Ariel Ramírez es verdad Ariel Ramírez pero también hay otra cosa muy importante a ti nuevo talento escucha esto es muy importante atención a ti nuevo talento que tú estás haciendo música y quieres darte a conocer en el mundo acuérdate que las personas que se dan a conocer son aquellos que traen una propuesta diferente si no hay canciones de Navidad deja de estar haciendo lo mismo que está haciendo todo el mundo y hazte un tema de Navidad y colócalo y yo te aseguro que la gente te va a reconocer a ti más rápido que cualquier otro que está haciendo lo mismo que está haciendo todo el mundo porque no hay muchas canciones de Navidad y las que hay son viejísimas porque decimos que el Fenomenon Edition no es tan viejo pero el Fenomenon Edition eso hace un par de años cómodos de eso como 2015 por ahí el Fenomenon Edition es como del 2009 por ahí 2009-2010 tú me entiendes la de la de la de la de la de la de y Sarita y DJ eso también es viejísimo es más joven que del 2009 pero como quiere como el 2012 por ahí son canciones que tienen ya mucho tiempo de la menos vieja es una que se llama Navidad con Cristo yo no lo he escuchado Navidad con Cristo tiene como 4 años Navidad con Cristo él habla de Navidad que desde esta viviendo 2009-2010 oye yo dije 2015 Navidad con Cristo de Ariel Kelly que hablando de las cosas que no se deben hacer en Navidad es como una hablando de las cosas que pasa pero es de Navidad tú me entiendes y él tiene un gorrito y toda la portada tú lo buscas en el canal de Ariel está en YouTube tú lo encuentras Navidad con Cristo es una canción de Navidad pero es que no la mencionan no la ponen a la palestra porque ese es el punto y cerrando una canción de uno que pueden tienen que volver a hacer hace un rima ¿cuál es esa? hay una que se llama Llegó Navidad de Renova Renova que está en la palestra ahora claro es Renova ya no soy yo sí en eso te renova ley de C y Gibran claro es Renova a el remake de esa canción vamos a hacer un rima y vamos a invitar para la gente más invítate a RL a Vanessa también si tú quieres vamos a Renova si ustedes quieren vamos a hacerle un remake a esa canción queremos canciones de Navidad invitan a que ustedes maten a ustedes solo háganla con la niña que me gustan esos videos con la niña que ustedes hacen muy duro hagan un remake de la canción de Renova de Navidad de Navidad con Cristo ¿qué se llama? no esa se llama Llegó Navidad de Llegó Navidad de Renova queremos ese rima de esa canción vamos a rehacerla queremos altita nuevo altita viejo queremos una playlist cuando uno vaya en el carro para esta fecha que uno quiere oír algo diferente uno quiere estar envuelto en la temporada y para uno seguir recordando que Jesús nació porque al final todo esto se trata para nosotros por lo menos los cristianos se trata de Jesús entonces vamos a hacer canciones si no te surge una idea como original aquí aceptamos que tú cojas todos esos corritos que yo creo que no tiene ni copyright que todo el mundo lo puede usar tú puedes agarrar claro a tu versión de Noche de Paz Noche de Paz Noche de Paz monta tú una vaina porque uno sigue consumiendo el rap como quiera uno sigue consumiendo todo eso ya sea para esta Navidad que ya vamos adelantado o para la próxima estamos haciendo este video haciendo un llamado para eso si hay más canciones que a nosotros se nos quedaron que hay nuevas al público escriban ahí en los comentarios hay una dura una dura que es hay que hacer un flow durísimo un flow de toro el tequi de toro que tiene unos colores electrónicos sube el volumen right now traemos pan de vida y es para que tú y estamos en Navidad sintiendo el fuego trayendo la armonía y un prós pero año no es durísimo esa es de payalejísimo 2005 entonces señores necesitamos si usted tiene su tema de Navidad sáquelo nuevo talento sáquese piensa para diciembre año que viene ya para este no me da tiempo o está bien o piénsalo para el año que viene queremos canciones urbanas navideñas porque si ahora vamos hablamos de Dios de toda la época del año porque no hacemos algo de este tiempo y de esta temporada algo que siempre se va a cantar para esta temporada siempre esa canción va a estar vigente así es así que nada mi gente déjanos sus comentarios suscríbanse denle like y hasta aquí fueron los cronistas del rap ¡Feliz Navidad!